En estos momentos nos encontramos en la Plaza Morelos de la Parroquia La Candelaria, donde se desarrolla la Gran Marcha Nacional de los Trabajadores, quienes alzan su voz para reclamar los bienes nacionales secuestrados en el exterior. Tal es el caso del avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina desde hace casi dos meses y sin ninguna justificación. Así como también el litigio por el oro venezolano en el Banco de Londres. Desde el punto de vista legal no hay ningún elemento que comprometa la operación, la tripulación, la carga, todo fue llevado de manera lícita a la Argentina, prestando un servicio a la República Argentina. Nos encontramos en la calle exigiendo lo que nos pertenece y exigimos que nos lo devuelvan. El avión Boeing 747 que tiene en Argentina desde hace dos meses sigo, molómero y el oro que nos tienen los británicos. Somos del sector aéreo, somos la clase trabajadora del sector aéreo que venimos a exigir que nos devuelvan los activos, que nos devuelvan el avión de Entrasur y ahora que también nos devuelvan la tripulación que tiene pertenida injustamente. Bueno, se comprueba lo que habíamos venido denunciando de parte del movimiento Free Alex Saab y de parte de la defensa, que la detención ilegal y arbitraria del compañero Alex Saab, del diplomático Alex Saab, iba a causar una, causó una desesperación en las distintas agencias del gobierno estadounidense. ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! Hay mucha positividad que vamos a ganar este juicio, hay mucha evidencia para poder demostrar que Alex es un diplomático venezolano y que tiene inmunidad diplomática. Pero nosotros estamos conscientes de verdad de que lo que han hecho todo ese tipo de personas que atenta contra la nación venezolana. Entonces estamos aquí luchando, luchando por nuestro beneficio, luchando por nuestras riquezas que pertenecen y son del pueblo de Venezuela. Son los mecanismos para la protección de nuestro pueblo. Desde Venezuela News, seguiremos informando.